1, 2, 3 ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Ahora, ¿qué tal mi gente? Nosotros somos Chiquito Timban Y la Chiquito Timban se une al programa Ustedes y nosotros de Fabián Ya tú sabes, allá en Santiago y matando En el mundo entero La Chiquito Timban le desea mucha feliz navidad Que pasen un feliz año Que ya lo que quede poquito Pero te lo dicen los creadores Del sonido Si quieres oír los besos ¡Mua! Ya tú sabes, Fabián